aliado de quienes querían lograr que no se respetara el voto, la voluntad popular. Lo tenemos muy claro, Felipe, lo tenemos muy claro y por eso es que estamos actuando de esta manera. Por eso es que nosotros, por eso es que le pedí yo a ella la renuncia como presidente electo. Por eso es que, ante la vista de la absoluta imposibilidad de tener una cooperación básica, estamos ahora empezando con los procedimientos que esperamos nos permitan sustituirla. ¿Qué hubiese ocurrido si la fiscal se hubiera quedado en esa reunión de la que salió rápida, doce minutos después? Bueno, hubiéramos podido empezar a establecer hasta qué punto existían posibilidades de recuperar el trabajo institucional, la colaboración institucional, tener otro tipo de diálogo, inclusive en algún momento plantear, mire, y usted está pensando o no continuar, y por qué, y en estas cosas. Entonces, pero en todo caso, esas son hipótesis. No podemos saber qué hubiera pasado. Lo que sabemos es lo que pasó, y lo que estamos haciendo es actuando sobre esos hechos. ¿Le sorprendió que se levantara y se fuera? ¿O de alguna manera era un escenario que usted, alguien le dijo, esto puede pasar? Mire, nosotros pensábamos que ella no iba a llegar. Y lo que hizo es una versión de lo mismo. Llegó para no llegar. Bueno, y cuando hablamos del tema de ese enfrentamiento, que no se puede ocultar con el Ministerio Público, le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa si la Fiscalía, ejerciendo lo que muchos ven como sicariato judicial, empieza a detener gente que defendió la democracia, gente que se la jugó para que usted llegara al puesto? Bueno, en este momento nosotros tendremos que ver cuáles son las herramientas de las que disponemos para evitar que haya un abuso absoluto de esa herramienta que debería estar defendiendo el Estado de Derecho. Bueno, en este caso, ¿cómo vio el caso de José Rubén Zamora? Ya es público, ya lo han dicho entidades internacionales, incluso hablamos con su hijo hace unos días. Las condiciones en las que lo tenía el régimen anterior eran de tortura. ¿Cómo se ocupó usted de ese caso? ¿Qué puede decirnos? Al día siguiente de la toma de posición, el ministro de Gobernación fue a visitar a José Rubén Zamora a la cárcel, como un enviado mío, para hablar de las condiciones de detención, asegurarse que esas condiciones prácticamente de hostigamiento y de tortura en que lo tenían cambiaron, se discutió con él, y se hizo lo que se puede hacer dentro del marco de lo que la ley nos permite para restablecer condiciones dignas para su detención. ¿Usted sí está de acuerdo con el tema de que él estaba sufriendo tortura? ¿Nosotros creemos que había condiciones que eran intencionalmente crueles? Sí, llámelo tortura, porque la tortura lo que hace es un hostigamiento o psicológico o físico o de la persona, y eso es lo que se estaba haciendo en el caso de él. Bueno, pasemos a otro tema. Hay también muchos analistas que ven venir una verdadera tormenta para usted en el tema de los gobernadores. ¿Qué me dice al respecto? Mire, en el tema de los gobernadores, nosotros nuevamente, nosotros estamos entrando en un marco legal que ya existe y en un marco de una política real que ha cooptado las instancias legales. Y en ese marco tenemos que operar para poder salir adelante. A mí la ley me obliga a escoger gobernadores de ternas que son escogidas por los representantes no gubernamentales para nadie es noticia de que dentro de estos consejos departamentales de desarrollo han logrado penetrar en distinta medida y en distintos lugares estas redes de corrupción. Y que este ha sido el nombramiento de gobernadores, el nombramiento de funcionarios ligados al funcionamiento de los consejos, todo lo que tiene que ver con el proceso de autorización de contratos, que eso está mediado por estas redes políticos criminales. O sea, para usted no es sorpresa que se sepa que se está moviendo dinero para que llegara la terna. No, pero ninguna sorpresa. Lo que nosotros hicimos es precisamente ver el marco legal existente y decir qué podemos hacer para lograr que esto se transparente más y se mitigue más. Y entonces lo que hicimos fue hacer un reglamento. Primero, que homogeniza las normas, porque hasta este momento había el CODE de Altavera Paz, sacaba una norma, un reglamento para presentación que es distinto del CODE de Santa Rosa, que tal vez había uno que ni siquiera sacaba, que podía ser el de otro departamento, y había una situación. Nosotros primero creamos reglas para todos. Segundo, lo que creamos es un mecanismo público de invitación, porque le dijimos a toda persona que quiera concursar que por favor aplique, para evitar que se dé lo que sucede, que las aplicaciones vienen siempre de los mismos de siempre, de los mismos grupos cooptados. ¿Qué así resultó siendo, al final de cuentas? Pues no, porque ahí, no, porque, perdón Felipe, pero en el caso del departamento de Guatemala hubo más de doscientas aplicaciones. Hay departamentos donde hubo cien aplicaciones de sociedad civil, de gente que no tiene nada que ver. ¿Qué va a ser cuando en la terna no haya nada? Cuando en la terna no haya nada, no la voy a aceptar. La ley me lo permite. Yo tengo una... ¿Va a pedir una nueva terna? Voy a pedir una nueva terna. Yo tengo la responsabilidad... Acciones legales puede haber de por medio, según los expertos. No me aceptaron la terna, meto una acción legal y eso se vuelve la de nunca acabar. ¿Estás consciente de eso? Pero, este, si, estos grupos políticos criminales creen que tienen cooptado todo de manera que pueden lograr que condicionar al gobierno a que nombre a gente indecente a ser gobernadores, porque de esa manera van a mantener el control, están muy equivocados. Yo tengo una responsabilidad ante el pueblo de Guatemala de escoger representantes del gobierno en los territorios, en los departamentos que efectivamente representen lo que este gobierno significa y propone. Lo tengo que hacer, si fuera una representación que pudiera hacer yo libremente y personal, sería otra historia. Tengo que someterme a lo que establece la ley. Pero entonces, por eso, se ha creado ese mecanismo que ha permitido que haya, como nunca antes, participación de la sociedad civil. El número de candidatos que hubo en cada caso fue enorme. Y hay, y la sociedad civil ha hecho en muchos casos presión sobre sus supuestos representantes en los consejos departamentales alrededor del tema. En algunos casos ha habido denuncias. Por supuesto que eso causa molestias a algunos, etcétera, pero es la única forma de operar en el marco de un procedimiento legal que ya está establecido. Es decir, usted no ve venir un vendaval ahí, un problema, un asunto de ingobernabilidad, lo tiene previsto, según lo que me está diciendo. Mire, ingobernabilidad no creo que venga. Lo que va a haber, que va a haber controversia, por supuesto que va a haber controversia. Si hubo un lugar donde estos grupos pensaron que, cooptando a todo el mundo y poniendo a tres de lo mismo en la primera terna, ya estaban condicionando el grupo, se van a encontrar que no. Y eso, por supuesto que va a generar controversia y va a generar propuesta. Pero es la responsabilidad del gobierno de la república el garantizar que haya gente decente en esos puestos. Hablando de esto, además de lo mismo, durante su viaje a Europa, trascendió mucho el tema del narcotráfico, de que es un problema muy grande para la región, específicamente para Guatemala. ¿Qué es lo que usted ve venir en ese sentido? ¿Hay algo que usted esté preparando con el gobierno de Estados Unidos que vaya a ser diferente en el sentido de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, nosotros estamos preparando a nivel regional, con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno mexicano. Tenemos una serie de conversaciones y con otros gobiernos que están involucrados alrededor de marcos regionales de seguridad para atender el tema del narcotráfico. Primero, porque es un problema transnacional y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Segundo, porque requiere un esfuerzo colaborativo para poder atenderlo. Y nosotros, desde nuestra parte, estamos haciendo, por medio del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, las medidas de reorganización necesarias para aumentar los niveles de seguridad que tenemos frente a esa problemática. Estamos, hace poco, tres semanas, hubo una visita conjunta del Ministro de la Defensa y el Ministro de Gobernación a la frontera con México, en el marco de un proceso de reforzamiento y de redespliegue de fuerzas en el área fronteriza. Se ha puesto mucha atención a el tema de trabajo de inteligencia para lograr más efectividad en la captura de trasiegos. Y, de hecho, pues estamos viendo que ha habido capturas significativas, algunas de las más grandes, de más de una tonelada, una tonelada y media de cocaína que han sido descubiertas en una, creo que hace dos días, en los puertos hace diez días, es decir, son medidas que se están haciendo y que van avanzando porque son parte de una estrategia general. ¿Y la influencia política del narcotráfico? ¿Cómo la ve en este momento en Guatemala? Bueno, todos sabemos que el narcotráfico tiene una influencia tal que ha logrado colocar e influenciar gobierno al gobierno en todos sus niveles, a nivel local, a nivel del Congreso de la República, a nivel del gobierno central, a nivel de juzgados, de que ha habido funcionarios de seguridad implicados en temas de narcotráfico. Este, es decir, el narcotráfico es un problema ya no únicamente de criminalidad, sino es un problema de sobrevivencia política del Estado de Derecho. Y como tal, tiene que ser entendido. Estado de Derecho. Presidente Arevalo, ¿usted espera más ataques en contra suya y en contra de gente cercana a usted que provengan del Ministerio Público? Pues, mire, no me sorprenderían. Vamos a ver, yo tampoco tengo una bolita mágica. Este, lo que queda claro es que ellos tienen claro cuál es nuestra posición. Este, ojalá que entendieran que el pueblo de Guatemala les dio un rechazo total, que tienen que salir de, para permitir que se siga reconstituyendo la institucionalidad del Estado y garantizando la vigencia del Estado de Derecho. Y bueno, seguiremos adelante en nuestros esfuerzos. Otros temas, tomando en cuenta que nos quedan pocos minutos. Declaración patrimonial. Tenía que estar lista el 23 de febrero. ¿Cómo va con eso? Ya fue presentada. Ahora lo que tengo que hacer es presentarla públicamente. Que lo haré en estos días porque lo que estamos haciendo es haciendo un formato. No la, digamos, el formato de la Contraloría es un formato muy específico y lo que se necesita es presentar balances, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo. Sueldo. Usted dijo que se lo iba a bajar. Sí, me lo voy a bajar. Mire, aquí voy a tener que tomar una decisión porque mi intención era hacerlo en el marco de un proceso de ajuste salarial dentro de las altas posiciones del Estado. Ahora resulta que el problema es más complicado de lo que pensábamos porque hay una serie de cuestiones legales que hay que atender y estamos tratando de ver si logramos resolverlo para sacar esto como marco de un paquete. Pero si en las próximas semanas o un mes... ¿Un paquete que podría incluir gente que gane más según lo que pude entender en un momento dado? Es que tenemos distancias de a veces de más del 100% entre salarios en la misma posición. Tenemos ministros que ganan, por darle un ejemplo, 30 mil y ministros que ganan el doble. Este, y hay una... y es una situación que tiene distintos orígenes. Ahí estamos viendo corregir el tema de las... Este, cuándo puede o no un funcionario de Estado recibir una dieta por participar en una función que es de Estado y en realidad no debe. Entonces estamos viendo un paquete general para corregir una serie de cuestiones. Pero si no logramos sacar el paquete general de manera integral, lo vamos a ir sacando de manera parcial y entonces yo creo que en un mes, si en un mes no tenemos resuelto este tema, yo anunciaré ya la fecha y el monto de la rebaja que seguro no va a pasar al mes de mayo de este año. Presidente, ¿tiene usted contemplado en un plazo corto o en algún momento tener un vocero, un portavoz presidencial? Mire, yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos es un sistema mediante el cual los distintos funcionarios están presentes y son los que responden a las demandas del público, a las demandas de la prensa. Eso es un no, no habrá vocero. Acuérdese que hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que indicó que no puede existir un vocero porque ya existe una posición de secretario de Comunicación Social de la República. Eso es un problema que tuvo el gobierno de Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad decidió terminar con la posición de vocero. Y en ese caso, el secretario no podría ser su vocero, por ejemplo. Ya que usted menciona que hay un problema ilegal, creo que es algo que todos los presidentes deben tener o tienen. Joe Biden tiene, ¿quién sale a hablar por él? Mire, en este momento estamos viendo cuál es, no hemos identificado la necesidad de tener una persona que salga a hablar por el presidente, porque por el presidente habla el Gabinete de la República. Una pregunta que me voy a robar un minuto más. Hoy es 1 de marzo, ya no hay seguro escolar. ¿Cuál fue la razón principal de no renovarlo? No, a ver, lo voy a, permítame corregirlo, sí hay seguro escolar, porque lo que hicimos fue trasladar los servicios que estaban siendo dados por ese contrato espurio a el Ministerio de Salud. Perdón, presidente, pero con todo respeto, en aras de no confundir a la gente, estoy hablando de ese seguro escolar que tengo que tener vigencia hoy. Esto pasó al Ministerio de Salud, entiendo, pero para que quede claro, esa es a la que me refiero. Sí, esa es a la que le estoy diciendo. O sea, el seguro fue, ¿qué es lo que cancelamos? Es el contrato con una empresa proveedora para dar esos servicios que estaban estipulados en un contrato. ¿Por qué lo hicieron? Telemedicina. ¿Cuál es la razón principal? Porque era un contrato lesivo, espurio, este, cuando empezamos a ver no había ninguna justificación, este, y era una, una cuestión totalmente innecesaria, porque le corresponde al Estado dar el servicio. Entonces, estamos de acuerdo que no se renovó ese seguro escolar. No, pero si lo cancelamos, Felipe, ¿cómo, cómo, 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 cómo no voy a estar de acuerdo? Yo cancelé ese contrato. La ministra de, eh, de educación no lo renovó. Y en su lugar, acabamos de firmar un acuerdo en donde establece el mecanismo mediante el cual se garantiza que los mismos servicios estarán siendo prestados por el Ministerio de Salud, que ya se ha preparado para hacerlo dando el mismo mecanismo de telemedicina, de referencia a clínicas. O sea, lo que usted dice que no va a quedar, digamos, vacío eso. Las personas, pero la corrupción que había en ese contrato, ¿puede darnos un gran rasgo? ¿Qué era lo espurio de ese contrato? Mira, había una sobrevaloración, el, el, el intercambio entre el valor de lo pagado y lo recibido era, era enorme. Había un tema de intermediación, o sea, lo, lo que realmente recibía la compañía también era una fracción de lo que se cobraba, porque en las intermediaciones de aseguradoras se quedaba mucho dinero. Entonces, es, era absolutamente un, un mecanismo de corrupción. Por eso terminamos con él inmediatamente. Bueno, presidente, parte final de esta charla. Le voy a hacer una pregunta ya más personal. ¿Cómo está manejando las adulaciones, las lisonjas? ¿Está usted consciente que alrededor suyo, a ver, habrá mucha gente que le retira la silla, que, que quiera quedar bien con usted? Mire, Marco Aurelio, en sus reflexiones, tiene una máxima que, no recuerdo la, 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 exactamente, y era que toda persona que está en una posición de poder tiene que tener, de un lado le van a estar diciendo, eres perfecto, eres divino, etcétera, y del otro lado tiene que tener a una persona que le dice, eres humano, te vas a morir, eres terreno, no eres perfecto. Entonces, yo estoy consciente de que soy un ser humano, consciente de que los seres humanos cometemos errores, consciente de que nadie es perfecto, consciente de que, además, los sistemas políticos no deben depender de personas, sino deben depender de sistemas, y que esa es la manera como yo intento conducirme. ¿Tiene en su equipo gente que le dice, no, presidente, eso no es así, no, presidente, está equivocado? Sí, tengo, más de los que necesito, dicen algunos, pero tengo. ¿Más de los que necesito? Dicen algunos, pero tengo. Bueno, presidente, esta es la última. La última, se suponía que esta era la última, o sea que... Siempre hay una última después de la última, es una frase de primera hora, siempre hay una última después de la última. Bueno, el tema de Consuelo Porras, ¿cuál es el próximo paso? Si usted puede adelantarnos. No, no lo puedo adelantar, porque no sería lógico que yo estuviera revelando partes de una estrategia. Pero sí, ¿es un asunto legal el que viene? Sí, hay algunos asuntos, sí, son asuntos legales, claro que sí. Pues, presidente, gracias por haber estado aquí en la primera hora. De nada, Luis Felipe. ¡Gracias por ver el video!